A pesar del negativo impacto del bloqueo contra Cuba, la provincia de Santispíritus avanza en sus principales programas económicos y sociales. En ese territorio se han realizado múltiples acciones con el fin de incrementar las producciones y elevar la calidad de los servicios a la población. Santispíritus persevera y construye su porvenir aún en las circunstancias más hostiles. Ante el bloqueo de Estados Unidos, que todo lo dificulta e insuficiencias propias que aún persisten, el mejor antídoto ha sido trabajar con más previsión, sabiduría y creatividad. En el sector agropecuario, por ejemplo, el trabajo conjunto de empresas, bases productoras, la universidad y las instituciones científicas posibilita cultivar variedades más resistentes y de mayores rendimientos. Ante las restricciones con el combustible, en los campos espirituanos se usa más la atracción animal y se irriga fuera del horario pico, entre otras alternativas. Así avanza el programa de siembra de una caballería de yuca y otra de plátano por cada mil habitantes y en general se consolida el trabajo en 16 polos productivos. Diciembre finalizó con una oferta per cápita promedio, superior a las 22 libras de viandas, hortalizas, granos y frutas. La meta sigue siendo las 30 libras concebidas en el programa de autoabastecimiento municipal. Hoy se pone énfasis en la contratación y el control de las producciones, para que vayan a los destinos previstos y se vendan a los precios establecidos. Y si de autoabastecimiento alimentario se trata, los esfuerzos también se dirigen a la producción de carne de ganado menor. Aunque se cumplió el plan del 2019 y la provincia sobresalió a nivel nacional, la producción dista mucho de satisfacer la demanda. Un buen ejemplo de qué hacer lo constituye la empresa Sur del Jíbaro, que ya cuenta con una gran finca de producción de pastos, forrajes y plantas proteicas, y hasta una nueva planta de piensos alternativos. En el ámbito agropecuario y otros sectores, Santispiritus pugna por incrementar las producciones para la exportación. En un escenario adverso, crecieron las entregas de carbón vegetal y café, y se cumplieron las de miel y tabaco. El camarón y la langosta continúan siendo rubros importantes. Ahora se trabaja para identificar y sumar otras producciones con mercado seguro. Más allá de lo económico, en Santispiritus no se detienen los principales programas sociales. El pasado año se terminaron más de 1.700 viviendas, el mayor número de la última década. En siete de los ocho municipios, existen capacidades instaladas para construir una vivienda diaria. A pesar de las limitaciones de recursos, se han rehabilitado conductoras y redes hidráulicas, con el fin de mejorar el abasto de agua a la población, sobre todo en los municipios con una situación más compleja como Trinidad y Cabaiguan. Con el concurso de varias entidades y participación popular, se realizan acciones para dar respuesta a los planteamientos de la población. Parques, centros gastronómicos y de servicios, consultorios médicos y escuelas, entre otras unidades, mejoraron su imagen y funcionalidad. Hoy son varias las cuestiones que aún preocupan y ocupan a los espirituanos. El reto consiste en establecer prioridades y encontrar soluciones efectivas a cada problema. Con la capacidad y dedicación de su gente, Santispiritus puede seguir avanzando.